10. Las criptas y las catacumbas. Debajo de los hermosos, frescos y techos pintados del Vaticano hay un cementerio literal. El Vaticano está construido sobre los huesos de los muertos. Descendiendo por más de 9 metros debajo de la Basílica de San Pedro se encuentra la necrópolis del Vaticano. Las excavaciones se completaron durante la década de 1940 y revelaron que la necrópolis se ha utilizado desde la época imperial. El Imperio Romano estaba enterrando gente bajo el Vaticano, mucho antes de que se convirtiera en el estado soberano más pequeño de Europa. Incluso más espeluznante que la revelación de los cadáveres fue la razón de su descubrimiento. El trabajo arqueológico solo se emprendió porque el Papa Pío XI quería encontrar los restos físicos del apóstol Pedro. Aparentemente Pío XI quería ser enterrado lo más cerca humanamente posible del apóstol. La necrópolis del Vaticano no comenzó bajo el Vaticano. En los primeros siglos de la era común, la colonia del Vaticano se usaba como vertedero para los muertos, debido a que la ley romana prohibía a las personas enterar cuerpos dentro de los límites de la ciudad. Los primeros cristianos enterraban a sus seres queridos fuera de la ciudad física a lo largo de la colonia del Vaticano. El propio Pedro fue enterrado en la necrópolis tras su muerte entre los años 64 y 67. No pasarían otros 200 años antes de que el emperador Constantino comenzara la construcción de la iglesia original de San Pedro, marcando los cimientos de lo que más tarde se convertiría en la ciudad del Vaticano. Número 9. Miles de huesos. Emanuela Orlandi desapareció de la ciudad santa en el verano de 1983 y nunca la han encontrado. La niña de 15 años tendría más de 40 años si todavía estuviera viva, pero muchos creen que sus huesos probablemente estén escondidos en algún lugar de la prolborienta cripta del Vaticano. De ser cierto, no sería una gran sorpresa. Ocultos en el Vaticano hay miles de huesos misteriosos y nadie sabe a quién pertenecen. Tres décadas después de la desaparición de Emanuela, su familia recibió un aviso anónimo de que sus restos estaban escondidos en ocho tumbas en algún lugar de la ciudad del Vaticano. En concreto, en las tumbas de la princesa Sophie von Hohenlohe y la princesa Charlotte Frederica en el cementerio teutónico. Finalmente, el Vaticano acordó buscar en las tumbas los huesos de la niña desaparecida, pero cuando los investigadores forenses abrieron las tumbas, no encontraron nada. Incluso los huesos de las princesas no estaban en los ataúdes, como deberían haber estado. Esto dio lugar a algunas acusaciones de que los ataúdes ya se habían vaciado antes de que se aparecieran los investigadores. Muchos creen que el Vaticano limpió hasta la última pieza de escombros humanos de las tumbas, posiblemente como una forma de librarse de cualquier maldad. Cualquiera que sea el caso, la extrañeza de la situación no se detuvo allí. Los investigadores forenses también descubrieron varias cámaras nuevas que contenían miles de huesos humanos. Estos eran los huesos de decenas de personas, pero ninguno de ellos pertenecía a Emanuela Orlandi. Número 8. La resurrección. Sobre el asiento del Papa en el salón de audiencias, Pablo VI se cierre lo que parece un demonio o ángel caído, posiblemente incluso el mismo Lucifer. Hay una escultura de cobre extremadamente espeluznante que se eleva a 20 metros sobre el Papa en su sala de audiencias, y es poco menos que desconcertante. La escultura representa oficialmente a Jesús cuando se levanta de la explosión de una bomba nuclear en el jardín de Getsemaní, pero para mucha gente parece un ángel retorciéndose en agonía en un pozo infernal. El Papa utiliza la sala de audiencias siempre que necesita hacer decretos oficiales y cuando se dirige al pueblo. La escultura detrás de él es una adición relativamente nueva al Vaticano, se llama La Resurrección, y fue realizada por el escultor moderno Pericle Fazzini en 1972. Le tomó cerca de cinco años terminarla, y fue un trabajo tan duro que Fazzini se le formó un coágulo de sangre por los vapores del plástico quemado y casi muere. Fazzini quería que la pieza fuera a la vez moderna y religiosa, por eso eligió a Jesús y la bomba atómica. También es la razón por la que se construyó todo de cobre, sin embargo el color bronce opacó y los nudos deformes le dan a la escultura una apariencia fea, así que Jesús se vea enfermo y casi parece estar siendo arrastrado al infierno por manos nudosas. Honestamente es una de las cosas más espeluznantes del Vaticano, y muchas personas se sorprenden de que el Papa todavía esté frente a la escultura. Número 7. El Gabinete de las Máscaras. Cuando la mayoría de la gente visita el Vaticano ven lugares como las estancias de Rafael y la Capilla Sixtina, pero no mucha gente es testigo de los verdaderos horrores y absurdos que acechan en las profundidades de la Ciudad Santa. Una de las salas más espeluznantes que el público conoce poco se llama el Gabinete de las Máscaras, está escondido en el Museo del Vaticano y se originó a finales del siglo XVIII. La historia del gabinete comienza con el famoso arquitecto Alessandro Doi, quien ayudó a construir partes de la Biblioteca Maruceliana en Toscana. Fue contratado por el Papa en 1771 para convertir una de las salas del Palaceto Inocencio VIII en la Galería Museo. Una de las características más importantes de la habitación es un piso de mosaico de azulejos, tomado directamente de la villa del tortuoso emperador romano Adriano. También hay estatuas de Afrodita de la Antigua Grecia, una reproducción de la escultura de las Tres Gracias y varias figuras con máscaras extremadamente extrañas. Ni siquiera está claro de dónde provienen todas estas máscaras, pero algunas de ellas son absolutamente aterradoras. El artefacto más extraño del gabinete de las máscaras se llama silla de estiércol. La silla está hecha de mármol rosa macizo y tiene un gran agujero en el centro, como un inodoro. Supuestamente los papas la han utilizado desde el año 855 para verificar y asegurarse de que no sean mujeres en secreto. Número 6. El baño erótico del Papa. El Vaticano está asociado con algunos rumores muy inapropiados. Hay una teoría de la conspiración que dice que el Papa posee la colección más grande de medios de entretenimiento para adultos en el mundo. El Vaticano supuestamente mantiene su vasta colección de videos para adultos, escondidos en algún lugar del búnker con el resto de sus secretos. Y aunque no podemos confirmar la verdad de esta teoría en particular, podemos discutir un baño bastante peculiar que se encuentra dentro del Vaticano. Se llama Estufeta del Viviena y fue decorado por el maestro de arte renacentista Rafael. En 1516, el baño está ubicado dentro de los apartamentos papales y está adornado con algunas de las obras de arte erótico más impresionantes y de mejor gusto del planeta. El baño fue encargado por el Cardenal Viviena, un miembro destacado de la iglesia hace 500 años. Esta era una época muy diferente cuando los funcionarios papales estaban más preocupados por ser mecenas de las artes que siervos de Dios. El Cardenal Viviena también era conocido por sus actividades promiscuas en la ciudad y por escribir obras de teatro lascivas. El Cardenal se acercó a su buen amigo Rafael e insistió que decorara el baño al estilo de los antiguos romanos, lo que significa que todos estaban desnudos. Así, Rafael creó ninfas desnudas, bailando a través de las paredes, con sátiros desnudos y lujuriosos asomándose sobre ellas. Es una gran obra de arte, pero los residentes posteriores del Palacio del Vaticano no quedaron tan impresionados. El baño fue desfigurado, renovado y en un momento transformado en una cocina. El Vaticano intentó repetidamente borrar su historia. Sin embargo, la habitación finalmente se incorporó en la residencia privada del Papa. Ahora ha vuelto a su estado original desde finales del siglo XIX. Ninfas, desnudas y todo. Si visitaste el Vaticano, ¿preferirías ver el baño erótico del Papa o la escultura de la resurrección? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver este video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Nos encantaría tenerte. Número 5. La habitación de las lágrimas. Si los rumores resultan ser ciertos, la sala de las lágrimas podría ser uno de los lugares más extraños del Vaticano. La historia oficial detrás de la habitación es que se usa para que el Papa recién elegido se cambia en privado en sus vestimentas oficiales. Esto ocurre justo antes de que tome las promesas de obediencia de sus cardenales y es presentado al pueblo de Roma desde lo alto de la plaza de San Pedro. Se llama la sala de las lágrimas porque supuestamente los nuevos papas lloran de alegría mientras se cambian la ropa. Según las teorías de la conspiración, eso nunca fue el propósito original de la habitación. En el siglo XIX, una mujer supuestamente se infiltró en la iglesia y ocupó la sede papal como gobernante del Vaticano. Se hacía llamar Papa Juan VIII, pero hoy se le conoce como Papa Juana. Su reinado solo duró dos años porque sus mentiras fueron reveladas en el año 857, cuando occidentalmente dio a luz frente al pueblo de Roma. Posteriormente fue ejecutada. A partir de ese momento, la sala de las lágrimas supuestamente se usó para completar una inspección física de los papas recién elegidos, asegurándose de que no se escondieran partes del cuerpo femenino debajo de sus túnicas. Número 4. La venganza de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El juicio final es una de las obras de arte más poderosas que se pueden encontrar en la ciudad del Vaticano. Algunas partes parecen un poco espeluznantes y otras partes son simplemente impresionantes. La pintura cubre toda la pared del altar de la Capilla Sixtina y fue pintada por Miguel Ángel hace cinco siglos. La obra de arte representa Jesucristo parado en el centro de un vórtice de cuerpos desnudos y retorcidos. Con una mano, Cristo invita a las almas de los salvados a seguirlo al cielo. Por otro lado, condena al resto de las almas a una vida futura de tormento eterno. El resultado de la pintura son más de 400 figuras arremolinándose en una vorágine de sufrimiento y alegría. Si los rumores son ciertos, cada figura de la pintura tiene su propia historia única. Uno de ellos resulta ser alguien de la propia vida de Miguel Ángel, alguien contra quien tenía una venganza personal. Durante la creación del juicio final, el Papa Pablo III estaba complacido con el trabajo de Miguel Ángel. Pero el maestro de ceremonias, Viaggio de Cesena, estaba horrorizado. Dijo que la pintura era más adecuada para un bordel y en general fue grosero con Miguel Ángel. Sin embargo, el artista tomó represalias haciendo que el maestro de ceremonias formara parte de su pintura. Viaggio se añadió a la parte inferior del fresco, pintado como Minos. El juez de los condenados. Hasta que la capilla Sixtina se derrumbe, Viaggio será inmortalizado en la misma pintura que despreciaba. Dibujado con una cola de serviente enrollada alrededor de su cuerpo completamente desnudo. Número 3. Fantasmas del Vaticano. Supuestamente, la ciudad del Vaticano está embrujada y se dice que la Basílica de San Pedro se encuentra en suelo maldito. Ya sabemos que fue construida sobre una necrópolis pagana, utilizada en la época de la antigua Roma. Cuando el sitio comenzó su construcción principal en el siglo XVI, hubo rumores de que los trabajadores comenzaron a caer muertos. Entonces, el mismo papa se enfermó. Algunos creían que los dioses del viejo mundo habían maldecido la nueva construcción y que nunca saldría nada bueno del Vaticano. Pero esa no es la única historia de terror que tenemos. Supuestamente hay una figura sombría que acecha el campanario de la Basílica. Y al menos una vez al año, el fantasma de la noble italiana fallecida hace mucho tiempo, Dona Olimpia Panfili, se ve deambulando por los jardines. Dona era la cuñada del papa Inocencio X en el siglo XVII. Se volvió extremadamente poderosa e influyó en muchas de las decisiones del papa. Sin embargo, finalmente voló demasiado cerca del sol. A lo largo de los años, se ganó muchos enemigos y su vida fue amenazada en numerosas ocasiones, por lo que huyó de la ciudad. Pero primero llenó varios cofres con oro del Vaticano. Dona terminó muriendo a causa de la peste poco después de irse. Y todos esos años después, todavía se ve un fantasma huyendo a través del puente Sisto para escapar con su oro robado. Número 2. Extranjeros en el Vaticano. Ha habido teorías de conspiración durante décadas que afirman que el Vaticano está ocultando pruebas de vida extraterrestre. Mucha gente cree que en las bóvedas, búnkeres o catacumbas del Vaticano, se encuentra el espeluznante cadáver de un ser extraterrestre. Desafortunadamente para todos los que quisieran ver a un extraterrestre, no tenemos ninguna prueba. No tenemos fotografías de cuerpos extraterrestres y ni siquiera tenemos testigos presenciales que afirmen haber visto uno en el Vaticano. Lo que sí tenemos es una serie de extraños avistamientos de ovnis que han entusiasmado a los teóricos de la conspiración de la vida extraterrestre durante años. Más recientemente, se ha publicado una serie de imágenes que muestran un misterioso disco volador que rodea la Basílica de San Pedro a plena luz del día. Cientos de personas aparentemente fueron testigos de extraterrestres que se cernían sobre el Vaticano. ¿Pero qué demonios estaban haciendo allí? ¿Estaban los extraterrestres teniendo una reunión con el Papa? ¿Estaban espiando al Vaticano para comprender mejor a los seres humanos? ¿O esperaban recuperar el cuerpo de su amigo que posiblemente está escondido bajo el Vaticano o en una habitación secreta? Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que no fuera un ovni. El objeto misterioso sobre el Vaticano podía haber sido un globo meteorológico o una nube de forma extraña. Si hay extraterrestres dentro del Vaticano, nadie ha presentado pruebas. Número 1. El Búnker. Los archivos secretos del Vaticano recibieron un cambio de título a finales del 2019. El depósito masivo de textos secretos ocultos en el Vaticano ahora se llama Archivo Apostólico del Vaticano. Fue un movimiento del propio Papa Francisco para hacer que los miles de documentos misteriosos en poder del Vaticano parecieran menos misteriosos. Pero el hecho de que el nombre haya cambiado repentinamente no significa que ahora esté abierto para que cualquiera descienda al búnker subterráneo donde se guardan los archivos secretos. Este archivo data de 1612, pero contiene multitud de textos y documentos de mucho antes. Muchos de ellos todavía se consideran demasiado sensibles para que la iglesia simplemente permita que todos lo vean. ¿Pero hay realmente un búnker debajo del Vaticano que contenga varios kilómetros de estanterías? La respuesta es un cierre rotundo. La historia oficial de los archivos comenzó con Baltasare Ansidei, el custodio de la Biblioteca Apostólica del Vaticano a principios del siglo XVII. Ayudó a recopilar tanta información confidencial que el Papa Urbano VIII tuvo que crear un lugar separado para almacenar los documentos. En 1630, el Papa separó los archivos secretos de la Biblioteca Vaticana. Luego, 30 años después, se reservaron un trío de habitaciones para albergar la colección de información en constante crecimiento. Y en 1810, el emperador francés Napoleón Bonaparte tomó el control del Vaticano y vació los archivos papales. Transfirió más de 3.000 cajas de documentos de Roma a Francia, y no fue hasta 1816 que sus documentos fueron devueltos. Más de un siglo después, la nueva tecnología permitió al Papa Juan Pablo II construir un búquer avanzado debajo del Vaticano, que ahora contiene todo el conocimiento secreto en los últimos 1.200 años y más. Gracias por ver el video. ¿Cuál crees que es el mayor secreto del Vaticano? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación, y no te olvides de darle me gusta a este video, asegúrate de suscribirte antes de irte, y nos vemos la próxima vez.